Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blauranas. Ayer se presentó Son un Clan, una plataforma liderada por Joan Camprubí Montal, antiguo nieto del antiguo presidente Agustín Montal, que se convierte en otro opositor a la porta, tipo Víctor Font, que utiliza el catastrofismo y el alarmismo para llegar a la presidencia, lo cual para mí es un error gravísimo. Muchos me habéis pedido que comente lo que ocurrió ayer en esta reunión con un personaje que es amigo y que va de la mano de Rosel. Rosel quiere volver a entrar en el Barça, aunque sea de la mano de Joan Camprubí, lo cual es muy peligroso. Pero a mí lo que más me da miedo es un personaje que quiere ser presidente del Barça y dice textualmente ayer, el Barça está en peligro de extinción, como los dinosaurios, madre mía. Y en una situación de emergencia hay crisis social, institucional, ética y económica y todo eso influye en lo deportivo. Pues no sé cómo influye en lo deportivo, de momento vamos líderes de la liga, no sé si influye mucho o no. Claro, es que, vamos a ver, vuelvo a repetir, yo lo he dicho por activa y por pasiva, ojalá algún día llegue alguien que esté al nivel de Laporta incluso mejor para el bien del Barça y que sea alguien que cuando hable, pues se le vea sensatez, se le vea cordura. Pero cuando alguien aparece ante un millar de seguidores que congregó ayer este hombre en Barcelona para decir, el Barça está en peligro de extinción y en situación de emergencia, viendo cómo se está construyendo el Camp Nou, viendo cómo se ha rebajado la masa salarial, viendo cómo se ha rebajado la deuda, viendo cómo va el club a nivel deportivo, pues claro, es que o te tienes que reír o te tienes que levantar e irte si es que estuvieras en esa reunión, ¿no? O en esa no sé qué era, ¿no? En esa rueda de prensa o en esa presentación de solo un clan. Y más sabiendo esto, ¿no? Noticia del Confidencial en septiembre, la cumbre en Lampurdá entre Sandoz Rosel y Joan Campruví para hacer caer a la porta. Este verano, dice la noticia, cenaron en la masía de Corsá, creo que se dice, que tiene Sandoz Rosel en el Vais en Pordá, el expresidente blaugrana con el socio Joan Campruví Montal, vidnieto, ah, vidnieto, no nieto, del histórico presidente del club Agustí Montal y principal aspirante a liderar la oposición a Joan Laporta en el FC Barcelona. Fuentes conocedoras del encuentro explican que ambos coincidieron en que la situación financiera del club es crítica pese a que la Liga lo mantenga con respiración asistida. Hombre, gracias Javier Tebas. Nos deja fichar a Orilo Romeo el año pasado por 3,4 millones y este año, porque se lesionó Christensen, pudimos inscribir a Dani Olmo. Y aquí te cuentan que la Liga, Javier Tebas, nos mantiene con respiración asistida, como si nos ayudara. Nos ayuda a tirarnos al precipicio, ¿no? En fin, pero es que fijaros también, fijaros también lo que dice esta noticia, ¿no? En la cena, Rosel y Campruví acordaron que lo mejor sería promover una moción de censura contra un Laporta debilitado, esto estamos hablando del verano, cuando no habíamos ganado ningún título, cuando todavía no había llegado Flick, ellos se frotaban las manos, ¿no? Aunque hubiéramos ganado la Liga el año pasado, aunque se esté sacando al Barça del pozo, pues veían a la puerta debilitado y que pero para impulsar esa moción de censura, lo que decían es que hay que esperar a que se vuelva a jugar en el Camp Nou. Ah, no queremos tanto al Barça. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a explicar primero por qué. Porque ahora, siendo en Montjuic, habría menos gente, al acudir solo 30.000 personas, las mociones de censura se suelen hacer en los días de partido, pues les preocupaba que ahora en Montjuic acudirían solamente 30.000 personas, de las cuales la mitad son turistas, que ya sabéis, los turistas son unos apestados, ¿no? La gente que no es socia del Barça y que no es abonada, si va a Montjuic y al Camp Nou, para esta gente son apestados, ¿no? No les interesa, ¿no? El que no vota, no interesa. Esto es como la política real, ¿no? Y con esas cifras, la puerta podría ganar la moción de censura con una mínima movilización de sus partidarios. Con lo cual, vuelvo a repetir, tan preocupados que están porque el Barça va a explotar, va a estallar, y es el apocalipsis del Barça, pues, entonces, ¿para qué esperas, no? ¡Juégatela ya! ¡Hadla en Montjuic, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Cómo va esto, ¿no? Y dicen, fijaros, eso todavía me parece mucho más grave, ¿eh? Para ello, también sería necesario un contexto futbolístico diferente al actual. En esto ya se refieren al presente, ¿no? En el que el Barça no fuese líder de la Liga. ¡Claro! Que vaya noveno es mejor, ¿no? Así ya me puedo poner yo en la poltrona y quitarla la puerta. Porque dicen, el socio de la entidad catalana, el socio de aficionados, que manía con solo hablar del socio, y eso que yo soy socio, pero es que me da rabia. Como que 400 millones de personas culés, el socio hay 130.000. Vamos también a tener un respeto a la gente que no es socia del Barça. Pero bueno, el socio de la entidad catalana es muy... ¿Cómo es el que vota? Es muy futbolero y la marcha del primer equipo es el verdadero termómetro del malestar en el seno del club. Eso pesa más que cuestiones como el calendario de las obras del Camp Nou. El calendario de las obras del Camp Nou está bien. ¿Va bien? No entiendo nada. Y otros términos, ¿no? Yo, de verdad, es que me quedo alucinado, ¿no? Es decir, claro, no nos va bien ahora montar la moción de censura porque el Barça va bien. Oye, y si el Barça va bien deportivamente, ¿no será que se están haciendo bien las cosas también en la directiva? Digo yo, llamarme loco, ¿no? Llamarme loco, ¿no? Bueno, lo que dicen aquí también en la noticia, Sandro Rosel no se va a presentar a las elecciones del FC Barcelona y de manera formal no forma parte de la oposición, pero está claro que dentro de la... Bueno, dentro de este grupo, pues tiene su parte, ¿no? Y tiene su apuesta personal en Camp Nou y se reúne con él, le da consejos y está en la sombra, en la sombra de este candidato, ¿no? Pero bueno, eso al fin y al cabo no me importa tanto, aunque me parece grave, yo no quiero más rosellismo ni más bartuleísmo, bartotontismo, no sé cómo se llama ya, en el Barça, ¿no? Lo que quiero es gente que trabaje por el Barça y no que piense que es mejor que el Barça pierda para ver si me pongo yo o es mejor que el Barça le vaya mal para ver si me pongo yo, ¿no? Eso es lo que no me gusta, ¿vale? Quiero gente que diga, oye, el Barça va bien, pero yo lo voy a hacer mejor todavía. Quiero gente que diga, oye, pues la porta ha hecho esto bien, esto bien y esto mal, pero yo voy a hacer esto bien y lo voy a hacer de esta manera y yo voy a hacer esto tal, no, pero no, quítate tú que me pongo yo. Entonces, bueno, aparte de tener claro que aquí el amigo Campurubí es amigo personal de Rosell y que Rosell está por detrás moviendo los hilos, pues seguimos con lo que comentó en esta reunión ayer de la plataforma Sonunclan, ¿no? En la que, bueno, pues se comentaron esta barbaridad de que el Barça está en peligro de extinción, que además dijo también que el partido de inauguración del nuevo Camp Nou debe ser un homenaje a Messi. Bueno, será lo que era la directiva que esté en ese momento. De todas maneras, yo soy el primero que quiero darle un homenaje a Messi, pero igual el partido de inauguración, el Camp Nou, tiene que ser un homenaje a todos los jugadores que han pasado por el Barça, no solamente a Messi. Yo quiero un homenaje a Messi, solo con Messi, y quiero estar ese día allí. Y iré, si puedo, si puedo o no, si consigo entrada, a Barcelona a ver a Messi. A su homenaje a aplaudirle, a rabiar, a romperme las manos ayer de falta. Pero quizás el partido de inauguración del nuevo Camp Nou tendría que ser algo que congregara, como cuando fue en el centenario, a toda la masa social del Barça, a todos los jugadores, que sea algo más, no solo de un jugador. La historia de Messi es espectacular, el mejor jugador del Barça y de la historia del fútbol, pero la historia del Barça es mucho más todavía. Y hay muchos jugadores, ¿por qué no va a estar Xavi, Iniesta, Puyol? ¿Por qué no va a estar, yo qué sé, Stoikov, Aleshanko, Busquets? Cientos de jugadores de otras épocas que son más mayores todavía, que podrían estar en esa presentación, que para mí sería mucho más emotiva. Pero bueno, eso es una opinión mía. Y vuelvo a repetir, luego que se lo hago no me dejan a Messi por todo lo alto, porque se lo merece, no, lo siguiente. Bueno, Camp Rubí presentó también el equipo de colaboradores de esta plataforma, que han pedido que voten no a los presupuestos en la asamblea del sábado, lo cual para mí es muy grave, vuelvo a repetir. Y además, fueron muchos miembros de otros grupos que fijaros, eh, Sentiment Fútbol Club Barcelona, Crin Valente, además hubo otros que se llaman, bueno, ahora os los digo, ¿no? Porque los tengo por aquí, que la verdad es que hay varios grupos que son un poco curiosos, ¿no? Eh, Dignidad Blaugrana, Dignidad Blaugrana, Compromisarios Fútbol Club Barcelona, El Señor Ramón, también hay un grupo que se llama El Señor Ramón. Voy a hacer un grupo yo, que sea siempre Blaugrana, eh, y este va a ser para apoyar a Laporta, porque yo de verdad, es que ya, eh, Son un clan, Suma Barça, Transparencia Blaugrana, hay mogollón de plataformas y de grupos de opinión, eh, que reclaman a la junta directiva de Joan Laporta más transparencia de cara a la asamblea, más transparencia, Rueda de Prensa hace poco, ayer un podcast que os acabo de resumir hace un rato, yo no sé qué más transparencia quieren, de verdad, o sea, que se hagan del Madrid, que ahí sí que hay transparencia, yo, de verdad, es que me quedo un poco, eh, asustado. ¿Quieren un Fútbol Club Barcelona modélico, más transparente y participativo, eh, cuando hay asambleas, sea telemática o sea presencial, hay asambleas, se puede votar, igual preferiría ser Sociedad Anónima y así nos quejamos de algo, ¿no? Porque es que yo de verdad no lo acabo de, no lo acabo de comprender, ¿no? Ha habido otra serie de afirmaciones que, que tampoco estoy de acuerdo para nada y que creo que falsean la realidad, mmm, bueno, dicen también que, eh, por ejemplo, que la situación deportiva eh, es preocupante que muchos profesionales eh, de la masía se marchen, ¿cuáles han marchado? Mark Yu, Elias Moriba, que se han querido marchar ellos, eh, hay que pagarles una millonada para que se queden como hacía Bartomeu, no lo pregunto, pregunto porque es preocupante que muchos profesionales que están en la masía se marchen, hombre, eh, los 40 o 100 jugadores que están en la masía no van a jugar en el primer equipo nunca, todos, o sea, eso lo tenemos claro, ¿no? Porque de momento en las reglas, Albol Madrid, solo pueden jugar 11 en los, en los equipos, eh, entonces, si se marcha Elias Moriba o si se marcha, eh, Arnautenas o si se marcha Mark Yu, muchas veces es por dinero porque no quieren esperar y haya cuidado, eh, el Barça está manteniendo a los jugadores de la cantera más importantes, eh, Kubarzi, Valde, eh, tienes ahí a, a la Minyamal, eh, Héctor Ford, o sea, puedo seguir con la lista, ¿no? Eh, Ansu Fati, en fin, yo de verdad no entiendo ese tipo de, de, de frases o de, o de proclamas que son un poco para la, de cara a la galería, ¿no? La Masía está en peligro porque han abierto la puerta a determinados agentes de futbolistas más interesados en hacer dinero que en el interés del club, ya, pero es que los agentes de los futbolistas los fichan los futbolistas, no se los pone la puerta, lo sabéis, ¿no? Yo es que hay cosas que leo que digo, estos son los que van a ser presidentes del Barça y, y dicen cosas tan incoherentes, porque bueno, ya decirlo de que el apocalipsis del Barça eh, que va a desaparecer, que está en peligro de extinción, ya es, ya es de tratar de estúpidos a la gente, vuelvo a repetir, esto es como lo del otro día de Vítor Fong, ¿llamas idiota a tus seguidores, a los socios que quieres que voten por ti y les estás llamando idiotas a la cara? Hombre, pues es complicado, ¿no? Para mí es complicado que puedas conseguir mi voto, no, para mí es imposible, para mí conseguir a mi voto a alguien que quiera ser constructivo, alguien que dé soluciones, alguien que no insulte, alguien que no saque proclamas eh, populistas que no van a ninguna parte y que quedan solamente bien en los titulares del Marca y del AS y de Ramón Álvarez de Mont y poco más porque sinceramente dicen que no seremos sociedad anónima pero al mismo tiempo preguntan a los socios si quieren ser sociedad anónima, no concuerda, ¿proclamas? ¿eh? Sí, el Barça hace encuestas y claro que tiene que preguntar todo, el Barça tiene que preguntar si la gente quiere ser, seguir siendo un club de socios o sociedad anónima porque igual los socios quieren ser sociedad anónima, a saber, yo por ejemplo que soy socio, tampoco me rasgaría las vestiduras si fuera el Barça algún día sociedad anónima, ¿vale? Viendo como ser socios tampoco es ninguna panacea, te toca otro Bartomeu y te hunde otra vez en la miseria, pues no sé si me interesa tampoco mucho ese modelo, de momento sí lo quiero, ¿eh? que cierre completamente la puerta a ser sociedad anónima deportiva, es normal que lo pregunten a los socios porque me imagino que un club querrá saber lo que opinan sus socios pero eso les parece mal a estos tóxicos porque ellos solamente quieren hacer proclamas populistas de cara a sus seguidores, ¿no? Lo de la masía está en peligro y más historias que fueron comentando que la verdad, bueno, pues no tienen mucho sentido, ¿no? Y sobre todo este tema de la masa social, porque dicen o dijeron lo que más nos preocupa es la parte social y económica, no puede ser que hayamos perdido 50.000 socios, algo hacemos mal, escucharos a vosotros, hacemos mal, porque ya no hablan de los 14.000 socios que se han perdido, que esos fueron post pandemia y que ya sabemos en muchos de ellos lo que ocurrió, sino que ahora dice que hemos perdido 50.000 socios, que es mentira, hemos perdido 50.000 abonados, no socios, los abonados no dejan de ser socios aunque no sean abonados, ¿vale? Eso hay que explicarlo bien, no mentir ni manipular a la gente, se han perdido 50.000 abonados que no socios, socios se perdieron solo a 14.000 porque no han querido abonarse a Montjuï, de esos 80.000 que había abonados en el Camp Nou, ha habido 50.000 que no se han querido abonar a Montjuï, no manipuléis y no mintáis a la gente porque luego pedís el voto, ¿cómo voy a pedir el voto si no sabéis ni siquiera la diferencia entre socios, socios abonados? ¿Me entendéis? Es que es algo surrealista el tema este, solamente para vender populismo barato a sus seguidores y a los socios compromisarios y a los socios que algún día votarán en las elecciones. Pues de verdad, es un poco lamentable, lógicamente se agarraron a los 91 millones de pérdidas extraordinarias por el tema de Barça Vision, no hablaron de los 12 millones de galanterías inordinarios porque eso dicen que no, que es mentira, por lo de los fichajes que han vendido jugadores, ya lo explicó ayer Laporta, si tú vendes jugadores que no te interesan o que se quieren ir, eso es ingresos ordinarios, si tú quieres, si tú tienes que vender a la minya mal y hubieras vendido a la minya mal por esos 250 millones, pues sí, son ingresos extraordinarios, si mañana dices tengo que sacar Araujo para que me cuadren las cuentas, eso sí, no estaría dentro de lo ordinario, yo creo que ya está explicado, y bueno, pues acaban con, bueno, pues pidiendo, haciendo un comunicado para que los socios compromisarios no voten a favor de la junta directiva del Barça y pongan, se me cae hasta el móvil del susto, se pongan en peligro, un poco la situación del club, aunque ellos dicen que no, ellos dicen que no, ellos dicen que lo que tiene que hacer el Barça es reconocer que hay muchas más pérdidas, parece que les encanta, parece que les encanta, que hay todavía más pérdidas de los 91 millones, por supuesto no hablan de que si estuviéramos en el Camp Nou en vez de Monjoui no habría ni un solo euro en pérdidas, porque habría 100 millones más de ingresos, de eso no hablan, de eso no interesa hablar al que está escuchando porque entonces ya no, no, ¿sabes? no concuerda, ¿no? el programa. Y vuelvo a repetir, o sea, hay que hablar claramente de la situación que tiene el Barcelona ahora mismo y no contar mentiras, ¿vale? no contar mentiras y no manipular, ¿eh? que ha habido un contexto inmediato de cierre con pérdidas, irregularidad, limitación de la participación y falta de transparencia en diversas cuestiones, se ha formulado y cerrado con unas pérdidas de 91 millones de euros, pero no te cuentan que estamos dejando de ingresar 100 millones por estar en Monjoui, ¿eh? que además tendría que haber más pérdidas porque ha dicho el auditor que no sé qué y que tendría que sumarse más pérdidas, yo de verdad me fascinan estos socios del Barça que parece que quieren como antes o escuchamos, hay, habría que hacer censura, moción de censura pero hay que esperar a que al Barça le vaya mal deportivamente o el Barça tendría que tener más pérdidas, reconocerlo, reconocerlo, y ha habido una auditoría que ha dicho lo que hay y el Barça no ha escondido los 91 millones de pérdidas por culpa de los impagos de Barça Vision, pero aún así parece que estos socios quieren más pérdidas, ¿eh? vamos a echar más mierda contra el club, ¿cómo va esto? quiero que haya más mierda contra el club porque claro, si no la moción de censura no prospera, esa es la realidad, ¿no? esa es la realidad, yo de verdad es que me quedo flipando, ¿no? que tiene que haber una reformulación necesaria de las cuentas cuando ya ha habido una auditoría, ¿eh? y que, bueno, pues que que no se vote a los presupuestos que esta acción dicen que no genera riesgos para el club, hombre que no, hombre que no, no tendrá impacto en el límite salarial, explícaselo a Javier Tebas, si tiene impacto o no, que no se aprueben los, que los propios socios no aprueben el presupuesto, ¿no? en fin, yo no sé, yo de verdad, y recomiendan a los compromisarios que participen en la asamblea que en caso de que no se reformulen las cuentas voten en sentido negativo respecto a su aprobación, de verdad, yo sinceramente creo que el camino, bueno, Jaume Jopis también habló ayer, ¿no? la mochila de la porta pondrá en peligro el modelo de propiedad, otra vez, ¿no? otra vez, estamos peor que hace tres años, tenemos menos patrimonio, y encima nos hemos endeudado más, y toda esta gente es la que va de doctor en economía, y lo dije yo un día, doctor, máster del universo, ¿eh? parece ser esto, no, en vez de máster de economía, máster del universo, y yo sinceramente me da pánico que esta gente coja el club, ojalá venga algún día alguien que diga, no, mira, económicamente esto se puede hacer así mejor, esto se está haciendo así, pero se podría haber hecho de esto de otra manera, yo si estuviera aquí dentro haría esto y haría lo otro, pero toda esta gente haciendo todo este catastrofismo, como decía ayer, Laporta, vendiendo el apocalipsis del Barça que va a desaparecer, que está en peligro de extinción, pero de verdad, alguien, ¿se creen que la gente es tan idiota como para que se pueda creer esto? eso es lo que a mí me preocupa, que trate de ver a la gente como estúpida para que se pueda creer esto y piensen luego que alguien les va a votar, ¿realmente piensan que alguien les va a votar? Bueno, sus amigos y familiares sí, me imagino, y seguramente ni todos, pero yo de verdad no lo entiendo, ¿no? ¿Vuelven otra vez a engordar la deuda? Ya la engordó Víctor Fong, ¡2.450 y pico millones! Contando, ¿eh? El Spay Barça que no se puede contar el Spay Barça, es una hipoteca y no se puede contar en la deuda. Pues ahora dice Jaume Yopis que ¡3.000 millones! ¡Que con los intereses se van a los 4.000! Es que claro, es que te tienes que reír de esta gente, te tienes que reír, ¿yo qué quieres que haga? ¿Eh? Te tienes que reír de esta gente porque luego van de, de muy, son doctores en economía y sabemos mucho de economía pues hijo y llevamos empresas que van muy bien pues no sé cómo irán vuestras empresas pero sinceramente yo no sé si haría negocios con vosotros os lo digo claramente ¿vale? Yo no sé si haría negocios con vosotros ¿no? Que eso también era el argumento que cogía ayer Xavier Bosch es que fijaros lo bien que le va a Víctor Fong y a Jaume Yopis y sus empresas pues perdona que lo dude perdona que lo dude porque viendo o igual es que solamente son populistas y solamente son catastrofistas con el Barça pues vaya culés vaya culés bueno ya sabéis que Víctor Fong socio es de hace poco este se apuntó al carro hace poquito de socio ya lo sabemos ¿no? En fin además hay dos preguntas que le hicieron a Jaume Yopis que me dejan preocupado ¿no? Es este el tema de los el tema de la deuda en la que mete ahí el tema del Spay Barça y luego dice le preguntan ¿cree que las obras del Spotify Camp Nou deberían haberse retrasado hasta que la economía del Barça mejorara? y dice sí aconsejamos varios que era mejor arreglar las patologías del estadio las patologías del estadio ya les arregló la puerta porque se estaba cayendo ¿eh? y las tuvo que arreglar de como lo había dejado Bartomeu vuestros amigos Bartomeu y debía iniciar un plan de austeridad y apoyarse en la masía si no ganamos nada no tienes patrocinadores no tienes gente si no tienes un Lewandowski aparte de que tengas a la miña mal por supuesto que sí la masía es muy importante pero se ha explicado muchas veces si no tienes también jugadores de primer renombre internacionales no ganas y no generas dinero estos que tienen austeridad y si y si la puerta hubiera hecho austeridad y no hubiera construido el Camp Nou estaríamos retrasados varios años en volver a tener un Camp Nou de primer nivel estaríamos sin ganar un título quedando entre los cuatro primeros y estarían diciendo que vaya mierda ¿eh? se hizo todo al revés huido hacia adelante y 300 millones en fichajes que nada han aportado ah nada han aportado los 300 millones en fichajes no hemos ganado una liga porque fue el pichichi Lewandowski ni hemos ganado una liga porque Koundé tuvo su importancia o Rafinha no, no no hemos ganado nada ahora no vamos líderes porque el pichichi de la liga es Lewandowski no, que va nos lo habremos imaginado yo creo que es Mbappé el pichichi de la liga este es el nivel de esta gente huido hacia adelante y 300 millones de fichajes que no han servido para nada que nada han aportado Rafinha no ha aportado nada Koundé no ha aportado nada y Lewandowski no ha aportado nada habrá alguno como Ferran Torres que igual ha aportado menos lógicamente ¿eh? pero de verdad no han aportado nada ahora Dani Orgo tampoco ha aportado nada esta es la gente a la que quiere que le vote algún día el socio del Barça en fin de verdad nada más chicos lo dejo aquí dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta darle a like darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos chau 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 ch